La mejor reflexión que escucharas hoy Cuando Elías cayó en depresión, le pidió a Dios una sola cosa Quítame la vida que ya no quiero vivirla A lo que Dios le contestó, sal y come Que te queda un gran camino por delante A veces la vida nos pone en el camino Situaciones muy duras Situaciones que te hacen pensar en rendirte Y está bien sentirte cansado Está bien sentirte triste Lo que no se vale es darte por vencido Porque lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Así que créeme Esa tristeza y ese dolor que hoy sientes va a pasar Y vas a salir adelante Así que por favor no te rindas Dios ya te ha escuchado No dejes de creer Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto Y va a entregarte cada una de las cosas Que entre lágrimas le has pedido Va a poner paz en tu corazón y volverás a sonreír Amén No dejes de creer Que bot altera Y va a darleerte Y va a tomar弱 Lo que no te rindas En bribe y va a Palestina Y va a tener